Son nuestras primeras experiencias en el fútbol internacional como equipo de León. Creo que hemos hecho cosas interesantes y hay muchas cosas por corregir, porque en el fútbol internacional, cuando en Bretañez, te pasa en el Pasoio. Pero si yo tengo algo que destacar, es ese no claudicar y esa intención siempre de jugar bien al fútbol y ir a buscar los partidos. Después seguramente vamos a encontrar, o cada uno tendrá una opinión de cómo lo ve el fútbol. Pero como dije, ante las derrotas tenemos que fortalecernos, tenemos que trabajar, tenemos que tratar de corregir algunas cosas que nos permitan en los sucesivos partidos poder encontrar el club. Pero después de todo eso, tenemos que reconocer que la eficiencia y la eficacia del equipo de León, que tuvieron los dos pelotas que quedaron ahí, lo hicieron muy bien, y nos costó a nosotros tener esa tranquilidad en el último de los últimos metros de avance.